Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Canmata de Tonalá, Jalisco. Voy contra Chino Beraza en un peso superpluma. Pues me siento muy contento y muy feliz por haber peleado muchas veces este año y cerrar con una victoria más este día jueves. Pues trabajamos muy fuerte en el gimnasio, muy agresivos y esperemos acabar la pelea por un knockout. Van a ver a un Jorge Canmata más inteligente, más fuerte y más agresivo. Porque sé que soy fuerte, físico fuerte y tengo pegada y me hizo falta atacar más en la pelea anterior. Nos abrió los ojos para trabajar más en el gimnasio más fuertes y enfocarnos más. Le dedico la pelea esta a mi familia, amigos y a todos los de la Iglesia La Luz del Mundo. Gracias por ver el video.